¡Venga chicos! ¡Todo se queman pelorías! Y un, dos, tres, y... ¡Aún! ¡Avá! ¡Aún! 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 ¡Arrera! ¡Ascuadra! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuálta! ¡Y! ¡Nada, nalanda! ¡Un! ¡Dos! ¡Nada, nalanda! ¡Aún! 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 ¡Armin! ¡Un! ¡Dos! ¡Avá! ¡Un! ¡Aún! ¡A fuckin! ¡Un, dos! ¡Tres! ¡Ooooo! ¡Ya no ha arribat! ¡Ooooo! ¡Concun! ¡Concun! ¡La pista concun! ¡La pista concun! Capita Concur S2, Capita Concur S3, Capita Concur S1,2,3 Un, dos, tres, y que esta vida cuisi cuitas, guisi de caín es birra ¡Oh! ¡Volem guanyar! ¡Oh! ¡Concーい! ¡Concーい! ¡A todos, a todos y ninguno ve!